bueno entonces lo que vamos a jugar es lo siguiente es un mazo control que intenta hacer un mazo control y que intenta que el oponente no pueda aprovechar nada 0% de chances no 0 ahora van a ver que no hay 0 pero muy pocas chances de aprovechar la carta que te saque de esto porque hay dos cosas a tenemos el loco espera que estoy en calor de nuevo porque hay dos cosas lo único que puede llegar a castear el oponente que sea relevante acá es otra fascinación que el oponente juegue otra de estas o que el oponente nos encuentre un teferi y nos lo castee lo peor que puede pasar es que el oponente castee un teferi y en ese caso tenemos que tener preparada a la serpiente para matarle al teferi después en lo posible es como que puedes planificar para eso pero después la idea es que si el oponente revela si nosotros revelamos todas cartas que tienen x en el coste el oponente no las puede castear porque x es 0 si casteas la carta gratis entonces todas las cartas de coste x el oponente no las va a poder jugar los counters no las va a poder jugar las iras las puede jugar para nosotros no hacen nada pues no jugamos agro no tenemos bichos y el teferi lo puede castear tenemos que tener preparada la ve la xx para atacar ese teferi si el oponente lo juega pero después hay otra razón por la cual jugamos teferi en este mazo y no es porque estamos rompiendo las bolas nada más sino porque si nosotros tenemos teferi en juego el oponente no puede castear ninguna carta revelada con la fascinación porque es como jugar la carta no como conjuro entonces si tenemos teferi en juego y hacemos esto no importa en qué momento lo hagamos y revelamos otro teferi por ejemplo el oponente no lo puede jugar porque no es jugarlo como conjuro entonces como que teferi anula un poco el drawback a lo anula directamente el drawback de esta carta el oponente elige la mejor carta nos la saca y nosotros nos quedamos las otras cinco es una teoría nada más teoría una carta que es un pomo bárbaro realmente lo que publicó es información diciéndole a todo el mundo el formato que iban a hacer los próximos torneos competitivos básicamente cierta información sobre qué formatos iban a ser los torneos y cuándo iban a ser y diciendo me parece injusto que algunos jugadores sepan esta información de antemano y otros no y algunos jugadores son ciertos jugadores de la magic pro league como desde él de los más competitivos por así decirlo y el blanco dijo la verdad que me parece mal que esta información la tengan algunos jugadores nada más como que son algunos jugadores de la mpl y el resto de la gente que va a competir se tenga que enterar después entonces salgo a contarle a todo el mundo chicos el próximo torneo competitivo es este es tal fecha es estándar se pueden preparar y wizards lo que hizo fue decirle che mira esa información no era pública todavía no era pública todavía nos tendrías que decir quién quién fue el que te dio esa información quién de los de la mpl digamos te dio esa información el tipo dijo no te puedes jugar más al más básicamente en resumen es eso y debemos ir pasando a cada verdad y tenemos que jugar tenemos dos fuentes de blanco en ya sí y wizard dijo ok si no querés contar nada no puedes jugar más el juego ahora se armó todo un quilombo sigue protegiendo digamos básicamente ese es el resumen dicho verdad va por ahí si una bueno hay un montón de digamos polémica en el medio un montón de quilombo real porque después uno empieza si no esto no fue así esto no pasa yo no dije eso bueno dijiste aquello es como que quilombo en ese sentido de que en realidad obviamente el flaco dijo yo no voy a contarles quién me contó pero obviamente la comunidad lo que hizo empezar a discutir cómo puede ser que haya jugadores de la de la liga alta por así decirlo que tengan información que otros jugadores no tienen me parece no podemos tapiarnos para tefer y todavía verdad porque si lo juego lo aprende me lo contar resta y lo tengo que dejar morir bueno me puedo tapear así que me parece que voy a esperar y pasar con doblevito abierto que no necesito pero no jugar el teferito ahí básicamente claro la gente empezó a discutir che para que entonces qué significa que en cada torneo la gente los jugadores profesionales o algunos de los jugadores profesionales tienen información que nosotros no lo que el resto no tiene digamos cómo funciona esto estoy muy tentado de hacer una 4 4 al punto de que quizás lo haga realmente esto es vamos por un mística laga debería creo que no debería jugar a la tierra de esa empresa no me puedo tapear todavía en realidad podría hacerlo y solamente hace mística al dispute dejar directamente si está bien porque puede tener vito no mística al despido no necesariamente tienen mística al despido no no puede ser un dobbins vito y yo paso con mi vito abierto y lo ponen para jugar una sola carta fuerte haga si hace tefer y le tiramos el vito y si hace una cosa grande le tiramos el vito que estaba al fadar como eso y eso no es algo que cargamos con tarresta bueno entonces el asunto es que empezó la discusión y de repente el caso de bolsavich se convirtió en el caso de nos enteramos de que de repente hay jugadores privilegiados dentro de la liga digamos dentro del machi como que puede ser esa gente que se pueda preparar de antemano para mirar vos jugué esto y después a ir para los torneos caro saltó la ficha en el barrio digamos entonces ahora los que ya estaban al tanto del problema me gustaría que me comenten qué opinan al respecto así como brevemente una pequeña opinión porque es un tema bastante sensible bastante particular no es que no es joda realmente pucha estoy para tengo un poco tiempo encima estoy para jugar el teferino ahora y si lo ponen te hace vito no hacer nada porque como le saco el vito de la mano se lo tengo que sacar sí o sí y yo no tengo una carta que quiera resolver después así que hagamos esto pagamos dos vidas si lo ponen te pasa el turno robamos dos cartas me da igual lo de información privilegiada fatal wizards feo lo del baneo la sanción fue bien aplicada me encanta porque está redividida la opinión por eso una de las cosas que más quería hacer era llegar al stream para empezar a polemizar sobre este tema porque miramos la narset hay que contar restar la narset la narset es una cosa que la verdad que no quiero contar de esta que se queda ahí mal wizards teniendo privilegiados cota wolf como es hoy los mejores jueves tienen privilegios siempre tenía sus jugadores predilectos de siempre no es nuevo y es muy triste lo ponen te dejó las iras un cagazo bárbaro ahora pero después de explicación da como un cierto jugar esta información privilegiada porque no no me hagas eso quería robar cartas acá muy mal wizards muy mal tipo muy mal pero 20 una ira unos 3 4 supongo que vamos a lo por 5 ahora que para no todos algunos me encanta porque hay mucha diversidad de opiniones y no yo no digo nada yo no voy a decir nada de nada pero no voy a contar ningún spoiler de nada yo no tengo información de nada chico a ver qué cosa voy a poner a contar pero el loco no tiene contrato está bien pero entonces yo la primer pregunta que hago es la siguiente estamos estamos esto mirados que rompe huevos me empomo porque no tengo que guardar esto como un counter acá directamente no tengo suficiente información que también es algo ok ahora yo la primera pregunta que hago es la siguiente estamos todos en la misma página en qué que que haya jugadores que tengan cierta información que otros no de antemano está mal y es una ventaja estamos de acuerdo con eso hay alguien que ahí no esté de acuerdo si hay alguien quien no crea que es una ventaja eso puede entrar porque ese es el punto base de la charla me parece me parece que hacer esto error dos cartas porque es la única forma que tengo de hacer fluir el partido sí pero no es para banear lo no no pero por eso estamos hablando de cosas separadas a esta y esto lo tenemos que hacer ahora estamos hablando separado olvidemos no de bursa beach un momento coincidimos en que está mal que haya gente que tenga información por encima de otros de antemano y da ventaja y no es no es ético ni deportivamente correcto qué onda bastión como eso ahí y bueno tengo que tirar la gana mira vos estamos a punto de ser conviados bien creo que estamos todos de acuerdo entonces me parece perfecto porque la verdad que he leído un montón de cosas con respecto a eso porque claro ahora voy a empezar a poner un poquito de tinte de mi opinión personal en lo que en lo que estamos charlando mientras encontramos la fascinación de la boludez acá ojo 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 entonces fíjense si yo juego esto con teferi en mesa el oponente no puede jugar la carta que elige 1 2 3 4 5 1 2 3 4 miren entonces el oponente no puede jugar la carta que elige acá no sé cómo ganamos el partido todavía vamos a ver qué nos saca el rival pero nos llenamos la mano de repente tenemos siete cartas otra vez yo no sé si va a sacar debería sacar esto verdad la verdad que no sé qué mira vos sacó la disputa mística al oponente qué locura la disputa mística sacó bueno vamos a pasar el turno el próximo turno robaremos mil cartas otra vez vamos a concentrarnos un poquito en el partido nos quedan seis minutos y ahora seguimos con el tema pues es un tema hermoso para mí hermoso me encanta aparte porque una cosa que se van a dar cuenta siempre es que en este canal no que año hermano me empomo ok o sea no en realidad no que hacer me va a robar una tierra verdad teferino se va a dar esto a la mano yo pues me devuelvo el juguemos otra de estas son muchas cartas pero porque quería jugar esto directamente sacarme esta otra carta de encima qué onda six el como eso ahí bueno cartas tenemos a lo loco se subirá la gente a la mano verdad pero nosotros devolvemos el teferia a la mano también es una ventaja injusta absolutamente wow déjale déjale ahí shentai en serio entonces tres cuatro cinco seis siete ocho ocho estos esto tiene que estar en juego si o si no quiero descartar acá obviamente más uno descartar tierras no es tan grave dos para esto y puso una 33 sana 2 2 1 2 3 2 1 2 3 4 ok vamos a hacer así me parece pero todo lo que voy a hacer es pasar con todo abierto y dejar esto abierto pero esto lo quiero hacer por mil al otro turno 1 2 1 2 1 2 vamos a hacer así miren porque al otro turno quiero poder hacer esto por mil sí o sí y no me quiero tapear acá de esto y esto por las dudas y al otro turno hacer un final de la gloria por 800.000 bichos cuatro cinco seis siete ocho nueve uno diez y ganar el partido ahí tenemos que cerrar sí o sí el partido de esta forma esta carta nos tiene que ganar el partido tenemos que rezar para que el oponente nos pueda sacar el teferi acá no, quincha pelotas hermano quincha pelotas la serpiente me vuelvo loco me vuelvo loco se quiere llevar la serpiente y pegarle al teferi ¿por qué se llevaría la serpiente? no entiendo acá, ¿verdad? una lástima no podemos devolvernos el teferi antes de que lo agarre el oponente acá, ¿no? que es un problema pucha tenemos la opción quizás no, tenemos que devolvernos el teferi a la mano después lo que voy a hacer es jugar esto acá a ver si podemos ganarlo este partido estaría bueno una lástima que no podemos hacer esto al otro turno con teferi pues sería glorioso realmente tenemos 3, 6, 8, 10, 11, 12 exactamente mana suficiente para si nos dejaba el teferi el oponente en juego para hacer lo que queríamos hacer pero lo vamos a intentar hacer de nuevo acá vamos a hacer así 1, 2, 3 2, 4, 6 1, 2, 3, 4, 6 el oponente pega acá 2, 4, 5 vamos para vidas igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2, 4, 7 5, 7 1 2 el objetivo del partido es ganar haciendo teferi más 1 final de gloria y si lo cuenta hace sorion primero podemos contrar el disputa primero y después hacer de spark y bouncear y al otro turno hacer más 1 esa es la idea la idea es poder ganar el partido de esa forma si o si que es o sea el tema es que tenemos que sobrevivir con el teferi acá wow que pomo bárbaro que garrón porque no vamos a por usar el mystical dispute acá para nada no puedo usar nada con esto realmente es irrelevante llorion ok entonces el llorion entra por haber disputado el llorion directamente ¿verdad? si supongo que es verdad poder haber disputado el llorion porque es lo mismo ¿verdad? así lo ponen y queda tapeado directamente igual ahora acá no puede jugar nada pero poder haber disputado el llorion estamos escuchando un poquito de galnerius para arrancar ok quizás lo tengamos encerrado al oponente acá menos mal que locura como salimos de los quilombos con lo justo con más o menos el partido para empezar ¿no? terrible ok más uno entonces tenemos dos cuatro cinco seis siete ocho nueve diez lo hacemos de uno más porque podemos qué bueno este partido por dios nunca gané con esta carta al final del turno así tipo como blue es como que fuera blue white control pero en este partido el problema ah pero tenemos que jugar la carta el oponente nos va a querer robar el teferi primero ¿no? o sea morimos si el oponente tiene una ira por ejemplo porque nos va a querer robar el teferi primero no mirá vos bueno cinco seis siete ocho nueve diez once no no what será real sucede lo logramos o no logramos o sea estaría porque la jugada que hizo el oponente es de estar descompuesto, de tener la ira si jugó el Jorion primero no tiene la ira ¿verdad? no no jugaría el Jorion primero teniendo la ira en la mano, 2 al fondo es positivo, o sea puede tener otro omen ahora para buscar, no sé si bajo tierra o no ¿por qué? eso es de caliente, enojón mal no es necesario agregalo y mandale, si el oponente el pomo lo tiene él digamos el pomo lo tiene él no está haciendo cuentas a ver si le alcanza para bloquear está haciendo cuentas a ver si le alcanza para bloquear che tipo por ahí llegás por ahí llegás mirá, pongo 3 acá 1, 2, 3, 4, 5 acá hace cuentas a ver pega bloqueo me voy pega por ahí llega no sé a ver cuántas vías o sea yo no sé si el oponente vio el numerito que hay acá arriba porque los tokens que ves en la mesa no son realmente los bichos que hay es como que no no, miren le voy a matar un token y todo a ver si se hizo la cuenta yo no sé si se hizo la cuenta el oponente el tema es que acá hay más bichos de los que parece digamos es como que realmente hay mucho sigue habiendo 10 acá oponente 4 por 10 2 por 10 como la promo vas al super viste 4 por 10 2 por 10 empomado ¿qué pasó? Yorion querido ¿quién necesita baneos en estándar? viste estándar está re bien chicos ah volviendo al tema volviendo al tema porque en realidad nunca nos fuimos del tema tengo que seguir en el tema porque nunca di mi opinión al respecto entonces yo ahora cambiamos amigos tranquilos que impaciente cálete hermano tranquilo es un pomo la carta es tremendo pero cuando robas 5 cartas por 5 maná y ahí se siente digamos 5 maná 5 cartas está bueno yo voy a tirar la primera bombita acá digamos y lo que quiero decir es que para mí es muy evidente si uno está dentro de la escena del juego estás desde hace mucho tiempo prestando atención es muy evidente quién tuvo siempre información de antemano y quién no y es muy evidente que sí hace diferencia para mí opinión personal estoy diciendo entonces de repente que un jugador salga a decir esto que dijo lo baneen y después salgan otros jugadores a decir que no en realidad la verdad les digo la ventaja que ganás es mínima la verdad que no no hace ninguna diferencia en el asunto es como que no si alguien alguna vez ganó una ventaja la verdad que no 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 hace ninguna diferencia realmente ¿cómo andas Hishi? ¿cómo es eso? medio pomo esto ¿no? notan algo en particular de quiénes son los jugadores que salen a decir no la verdad que no cambia nada realmente no no hay ninguna diferencia no sé si notan algún pattern puntual entre los jugadores no vamos a dar nombres acá porque nosotros amamos este juego y no queremos que nunca que le pase nada al juego digamos pero no sé si notan cierto como pattern de lo que se repite en los jugadores que salen a defender el asunto digamos a como a minimizar la situación yo no voy a decir nada realmente pero hay que ser ciego a propósito para no darse cuenta hace 20 no sé cuánto o sea voy a decir desde que yo juego 10 años por lo menos porque yo antes no estaba de que hay una clara diferencia en el trato de algunos jugadores con otros clara no es ninguna novedad que Wizards quiere que sus jugadores sus jugadores tengan mejores resultados que otros es totalmente evidente y el hecho de que salgan a defender algo indefendible me parece que lo hace más obvio nada más me parece hasta grotesco realmente es una locura tenemos que poner dos tokens acá para no morir y estamos medio moribundos igual como anda caos como ves yo me parece realmente de chiste porque a donde no es ventaja armada me está jodiendo que no es ventaja saber dos semanas antes que tenía que jugar un torneo para prepararte saber de qué formato es saber qué baneos va a haber no es ventaja estamos todos locos como no es ventaja hermano no el argumento es el siguiente el argumento por el cual dicen que no es ventaja es porque los formatos cambian todos los días entonces si vos te preparas para un torneo después para preparar si vos sabes dos semanas antes cuando te vas a preparar de nuevo ya el formato ya cambió entonces no es ventaja porque en realidad por más que yo sepa hace un mes y medio de qué formato va a ser el torneo y qué baneos va a haber no tengo ventaja del otro que se entera dos semanas antes porque ah no el estándar ya es otro pero me parece de una cara durez gigante una cosa increíble sinceramente no puedo no lo puedo creer a ese punto no lo puedo creer pucha qué garrón estamos empomados acá cómo hacemos esto dos podemos salir de acá de alguna forma dos y una dos dos vamos a jugar así me parece me parece me parece increíble esto tiene vigilancia sí claro claro avísale viste si total es lo mismo si total es un partido de fútbol total es el mismo juego sigue siendo fútbol avísale a uno dos días antes y otro dos semanas antes total es es el mismo juego digamos no cambia no cambia nada la verdad queremos el bicho con pro color antes que el otro creo que sí es lo mismo no no lo que pasa que el estándar es nuevo porque ahora cada dos días te pones a jugar y de repente los planes de cyborg tienen que cambiar entonces el testeo como si el magic fuera solamente viste sentarse oh por dios podemos ganar este partido creo que podemos ganar este partido qué pasa con este mazo está loco estamos vivos claro ahí va qué onda tío hermano cómo va eso ahí va y aparte a ver ya se sabe ya sabemos de toda la vida quiénes son los jugadores que tienen ventaja y cuáles son los que no tienen ventaja es como que no es viste algo nuevo realmente vamos a pasar el turno acá y jugamos ira después es hermano cómo va eso ahí me preocupa esto realmente cómo suena gracias sensei por ese resumen ahí cómo va eso gracias bro upa se empomó el oponente acá lo que estoy pensando es que no quiero morir contra todos estos bichos realmente pero supongo que podemos jugar alrededor de eso también si lo ponente hace este conjuro ganamos vidas en respuesta si lo ponente pone bichos ponemos bichos para bloquear con este momento quiero priorizar un poco la mesa me parece estamos para poner cuatro bichos acá me parece para tener bloqueadores me parece que es mejor hacer esto ahora podemos atacar porque todo tiene vigilancia directamente y creo que lo que hacemos ahora es pasar el turno y si el oponente digamos activa esto otra vez ganamos vidas en respuesta quiero poder usar vamos a tener que usar un hechizo por turno quizás el próximo turno hacer esto y una serpiente pero ahora no es necesario hacer nada todavía el tier cero del formato absoluto olvidaste medio perno este bicho realmente pero así que esa para mí es la premisa base de esta discusión que salga gente a defender que en realidad no es una ventaja porque además no es solamente ese problema estoy realmente me vuelve tengo que ganar vidas ahora quizás que dicen gano 8 vidas y después juego esto o necesito cartas me parece que puedo robar cartas primero entonces acá otra vez nosotros revelamos 6 cartas el oponente nos va a sacar la serpiente y nos da 5 cartas no mirá vos el vito nos saca que locura mirá vos el vito se llevó ¿por qué el vito seré curioso? comandamiel ¿cómo ves hoy? comandallado estamos hablando de un hay bloqueos acá lindo ok tendrá otra formación puede ser pero es medio raro porque yo es como que puedo tengo muchos recursos ¿no? ni hablar le puedo sacar una carta más al teferino acá 3, 4, 5, 6, 7, 8 podemos hacer esto una 3, 3 y dejar abierto 5 porque no sé si necesito más realmente pero sí quiero poder ganar vidas entonces 2 esto nos da el doble de vidas ¿verdad? esos 2 son 4 3 son 6 está bien me parece que con ganar 6 vidas poder ganar 6 vidas está bien y al otro turno o sea lo hacemos al otro turno ponemos el bicho para cerrar el partido directamente en un par de golpes claro porque hace contra a lo que hace perder vidas probablemente sea eso realmente qué locura vamos a seguir hablando de este tema voy a ir tirando comentarios así al rato me parece que tengo que salir de rango ahora chicos para poder jugar cómodo después entonces 3, 6, 8 yo voy a jugar el otro tefer y voy a un ser esto a la mano son 3, 2, 5 ok podemos pegar con todo tranquilos ahí está los que sepan qué es lo que pasó pasen el link siempre de acá miren la lista por supuesto todo lo que jugamos en el canal es de nosotros al menos que lo aclaremos si no es del canal lo aclaramos siempre 3, 2 ok vamos a jugar así me parece vamos a ir tirando voy a ir tirando comentarios sobre el tema a lo largo porque tampoco quiero jugar tan lento el mazo 2 3 2 será que pasó el turno directamente no es necesario no es necesario voy a pasar el turno porque al otro turno puedo hacer un bicho gigante ahora tengo 7 vidas estoy bien creo que esto puede entrar sin problema realmente el hecho de tener el teferia así que lo ponente no puede hacer cosas chanchas digamos vamos a ciclar dos tierras comandaceno como va eso ahí y en mejor de una uff ahí uff ahí cerró cerró la puerta absolutamente usarle un turno más al rival si es que quiere en realidad no no me parece que no quiere jugar más y en mejor de uno esta luka está muy fuerte realmente muy fuerte pero hay otras cosas para jugar también yo creo que creo que voy a jugar luka pero hay otras cosas para jugar caballeros agro el oponente tenemos un barrido temporal más aventuras es muy bueno sí el gato un gatito ahí un gatito tremendo sí furcio olvidate es todo mentira ya se lo yo se lo se lo robé cien por ciento para cuando van en la mecánica qué onda tumba como eso ahí siempre hay momentos siempre ya lo hubo medio recién pero la pregunta qué carta no queremos supongo que el final de la revelación lo podemos sacar tenemos que poner un par de estas y un par de estas el tema es que la ráfaga de ether no hace nada contra este oponente literalmente nada y el vito es muy malo también tenemos poco cyber contra este mazo vamos a tener que jugar las cuatro borrovers y es muy mala la borrover en este partido quizás dos a ethergas podemos jugar un par de vitos el vito no es inútil digamos es una garta jugable podemos tener un par de copias ok jugamos así qué onda matata cómo ves cómo anda peco cómo sigo subiendo hay que seguir escalando ahí pum 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 aventuras puede llegar hasta cualquier rango directamente tampoco es muy severo eso sí quedará en la memoria de todos es que realmente les digo está muy claro que Bursavich podría haber hecho el comunicado de otra forma literalmente podría haber hecho las cosas de otra manera él dijo después ni siquiera creí que Wizards iba a prestarme atención en lo que yo decía eso es mentira porque él dio un argumento como diciendo yo siempre publico de todo y nunca me prestan atención en nada de lo que digo y ahora que digo esto de repente hay un quilombo y es mentira eso es mentira porque él sabía perfectamente que lo que estaba diciendo la información prohibida eso es eso es una vil mentira digamos él salió a decir después de que él siempre hace publicaciones y cosas y Wizards nunca le da ola incluso la verdad que escribí creí que ni siquiera me iban a leer dijo eso es mentira porque sabía que lo que estaba diciendo era picante era polémico eso es mentira que bueno que bueno esto para nosotros de repente gasta el turno en esto en lugar de bajar otro bicho por miedo a las ciras pero lo obsceno de que salgan jugadores en el medio a discutir el tema más importante acá que es que no no igual quédense tranquilos que la verdad que la ventaja ganada es minúscula es prácticamente nula que te tocaron adentro para que tengas que salir a hacer ese comentario primero parece que algo te algo te está perturbando compañero esa aplicación porque ese no era el tema principal acá realmente no era pucha estoy muy mareado acá yo supongo que podría hacer erevos al caballero pero después el urros nos empoma mal pero bueno tenemos que robar otra cosa está bravo este partido pero con un poco de suerte el oponente no tiene más bichos y tiene que jugar el urro nada más quizás veamos no dicen como que la ventaja es nula directamente de saber los formatos de los torneos y los torneos con anticipación nula no existe la ventaja y aparte salir a salir a defender eso como si fuera digo ese tema no estaba puesto en discusión porque se asume que es una ventaja o sea es ventaja no no importa si es mucha ventaja si es un 0,1% de ventaja porque hay gente que tiene ventaja porque hay gente que tiene ventaja en el juego o sea no no entiendo como alguien alguien de la MPL profesional puede salir a publicar la verdad que me parece que esto no da nada de ventaja si la ventaja que da la verdad que es absolutamente mínima porque cuando ya llegan los torneos los formatos cambian pero es cero la ventaja es cero si alguien dice la ventaja es cero es para ir a buscar a la casa y darle una cachetada me estás jodiendo ¿cómo? avísale ahora este fin de semana imagínense del arena open que hay este fin de semana ustedes se enteran cuatro días antes o dos semanas antes ¿les parece que hay ventaja o no? pongan una semana y tres semanas más o menos como la diferencia entre 10 días y 20 días ponele una cosa así ¿qué pomo esto? nos está cagando a palos vamos a tener que hacer un poco más de tiempo con esto me parece a ver si encontramos una ira acá porque no sé jugar así me parece ¿cómo anda barba? ¿cómo ves ahí? se picó el asunto no imagínense que se enteran del del torneo que está este fin de semana una semana antes o 20 días antes y el argumento mío para decirles de que en realidad yo no tengo ventaja por sobre ustedes es que el estándar de hace tres semanas cuando me enteré yo no es el mismo que el de ahora entonces no es ventaja hermanos ¿sabés que vas a jugar un torneo de X formato? hasta estaba muerto ni me di cuenta mirá vos cualquiera dice ¿cómo anda David? ¿cómo es eso? una locura una locura ¿no? como que lo único que juega es los dos días menos de diferencia o más que tenés de investigar el nuevo metagame no no me parece pero brutal brutal estuve con unas ganas de discutir en las redes pero no nos metemos en esas nosotros al fin y al cabo no 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 es que nos toque directamente por así decirlo que pomo el vito me parece que voy a ponerle la donzuela y dejar una de estas no quiero jugar vitos así que y obviamente obviamente para la gente abrió la discusión la real discusión de ¿cómo? entonces algunos jugadores es hermano no ¿qué vacación? ¿cómo vacación? ¿cómo? gracias tima hermano pero ¿cómo vacaciones? ¿qué vacaciones? si les digo lo que hice ayer se mueren se mueren ayer tenía tima ayer tenía un nivel de calentura tal eran eran las 12 de la noche me estaba agarrando la cabeza y digo ¿qué hacemos con esto? no sé si lo van a venir a arreglar mañana no sé si van a dar internet internet anda pero no andaba para streamear estaba caminando por el techo la pared en un momento me hago me hago un té a la noche ya me estaba como para ir a dormir directamente y y me acuerdo che yo no había visto Toy Story 4 ¿no? tendría que aprovechar este momento empomador para ver Toy Story 4 para que me alegre un poco la vida y me puse a ver Toy Story 4 ¿te das cuenta? en lugar de estar streameando en lugar de estar puteando al servidor de internet me puse humildemente a ver Toy Story 4 para bajar un poco la viste bajar un poco la la visceralidad que tenía y la verdad que funcionó hermosa película soy fanático de las Toy Story y la verdad que o sea no me gustó tanto como las anteriores pero pero fue así hermano déjame de joder tremendo sí para ver todo ahí de qué locura quiero hacer menos 3 acá o más 1 me parece que voy a robar cartas tanta joda te va a matar ojo loco tremendo que encima aparte les digo algo realmente no quiero spoilear nada porque alguien la quiere ver pero no me gustó tanto y soy fanático de Toy Story mal pero no me gustó tanto realmente pucha lo toca hacer esto 3-3 o esto va a ser 4-4 esto ¿verdad? necesito jugar algo para que el oponente juegue cosas para poder hacer una ira lo mejor posible ¿no? y aparte este bicho me va a dar una carta después sí la vara estaba muy alta oh mucha magia hermano es una locura la vara estaba muy alta porque realmente Toy Story es una película de locos pero no me gustó un poquito no quiero spoilear realmente porque es una película muy linda pero noté algunas cosas un poquito forzadas digamos no no spoileo porque me va a banear me banea Disney de los streamings de juegos de de Pixar y mirá vos y esto me jode a mí ¿me jode realmente? supongo que sí ¿verdad? no tengo que jugar greedy con esto podría contrarrestar tranquilamente ¿eh? ¿qué opinan de contrarrestar acá en lugar de tirar la ira o es muy greedy porque en todo caso si contrarresto para ir a frente no ataca al Teferi me la voy a jugar acá me parece medio picante sí, 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 sí por eso por eso no me voy a hacer el piol ahí pero no me algunas cosas de la película no me gustaron me parecieron un poquito forzadas digamos bueno pasamos el turno acá nosotros tardamos en ganar un montón como que las otras las otras tres son tan fluidas tan preciosas realmente que opa ok ¿qué tiene otra de estas en la mano el oponente? ¿qué hacemos? jugamos la ira le sacamos esta ah no tenemos Teferi en juego no puede hacer nada el oponente qué raro jugar el Urrus ¿eh? qué raro regalar el Urrus ahí muy raro me parece que voy a hacer esto porque no quiero perder Landrops realmente no acá no bajar tierra es como medio me parece que no es correcto y el oponente no puede jugar nada a final del turno porque tengo el Teferi así que supongo que va a agarrar la intervención o la Burrward son 5 manás 5 cartitas ¿eh? no es jodada 5 cartas son 5 cartas realmente es una locura punto de que tengo que descartar acá uh tengo que acartar una carta incluso ese hermano qué grande tres golpes ¿cómo va eso ahí? ¿qué está diciendo? ¿qué? gracias tres golpes hermano por ese resugo ahí ¿cómo anda eso? ¿cómo vienen esos streams ahí? ¿cómo andale? bueno 2-0 este masito no sé a mí me dijeron que hasta que el mazo no pierde una partida no se cambia así que vamos a ir jugándolo es hermano es hermano si volvimos 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 vivos creo que viene todo bien por ahora así que no voy a decir nada gracias carradine por ese sub ahí también gracias bro gracias por ese prime estamos vivos 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 así que mira dijo que le gustó todo histórico a mí me gustó también todo histórico no es que no me gustó pero es que me pareció un poco inferior que las anteriores porque hay algunas cosas como muy